Bueno, vamos a grabar a partir de acá. Simplemente voy a hacer, como para quien quiera registrado, voy a hacer simplemente un sobrevuelo de las diapositivas. Este es el resumen de lo que habla la clase. Este es un esquema, entonces, que resume procesador escalar versus procesador no escalar. Poner hincapié nomás en los múltiples pipelines que existen. Y esos van a ser capaces de ejecutar múltiples instrucciones de un mismo programa. Históricos registrados de aceleración, gracias a superescalar, son todos antiguos. Esa es la época donde está la novedad, en el fondo. Acá un diagrama en el tiempo, de cómo sería un lote de instrucciones si tuvieran que procesarse con un pipeline, con un pipeline super, o con un superescalar. Superescalar es lo que estamos viendo hoy día. Ahí estamos describiendo las limitaciones. Después estamos viendo en dibujo las limitaciones. Poner ojo en que todas estas pueden ocurrir cuando uno programa, uno genera estas limitaciones programando, en el fondo. No es que sean evitables, sino que son a veces inevitables por el algoritmo. O sea, tienen que ocurrir. Hay otras veces donde se pueden optimizar, donde uno hace su algoritmo versión 1, que no es el mejor del mundo, digamos, y presenta todo este tipo de cosas. Pero resulta que uno puede volver a, como decirlo, volver a la pizarra y rediseñar su algoritmo como para que sea inmune a estas cosas. Y bueno, esto está como de mal. Está como que vuelvo a repetir. Y estábamos acá, entonces mostrando ahora que también el orden de las instrucciones nos puede entregar un beneficio adicional. Ejecutar en orden, o sea, ejecutar en orden nos limita, en el fondo. Ejecutar fuera de orden nos da beneficio de poder llegar desde 8 unidades de tiempo, que sería en orden, todo en orden, después pasando a 7 con una mezcla de orden y no orden, y llegando a 6 unidades de tiempo ejecutando todo fuera de orden. Entonces fuera de orden es una característica de los procesadores hoy en día que les aumenta el rendimiento automáticamente a los programas. Cuando hay posibilidad de hacer esto. Por supuesto que esto también depende de todo lo dicho antes. De las dependencias de datos y todo eso. Hay otra cosa, chicos, que de hecho quizás quisiera pasar ahora a mencionarla. Que es que hay una técnica que se llama, que es esto. Bueno, fíjense acá. De hecho vamos a pasar de esta a la siguiente. Que es que acá está el fetch, the code, rename. Pónganle ojo a esa, recuerden esa, rename. Y después dispatch. Aquí no hubo ejecución, simplemente hubo una... Una, como un renombramiento de la instrucción y se mete un buffer, ¿ok? Y luego se, bueno, como que se hace un commit. Un commit tiene que ver con una habla de transacciones, que todo esto funcionó bien y como que se salda. ¿Ok? Se confirma. Aquí dentro se hace una ejecución fuera de orden. Que en el fondo es, se lee el registro, ¿ok? Se ejecuta y se escribe. Entonces como que la ejecución fuera de orden involucra un poco este esquema. Que es que hay un renombramiento de los registros. Vamos a averiguar por qué es importante eso. Lo que pasa que pueden ocurrir, digamos, antidependencias, ¿ok? Que es que en el fondo que es como que... O también, de hecho yo le llamaría dependencias falsas. ¿Ok? Porque a veces los registros pueden producir dependencias falsas que en verdad no son. Y eso puede generar una lentitud, ¿ya? De este tipo. Como las que estábamos viendo acá. Lentitud es de este tipo. Unos vacíos. Que al final va a poder poner más la ejecución de las instrucciones. Entonces, para eso, lo que se hace es que los registros se renombran muchas veces. Y bueno, y se alocan, digamos, dinámicamente como un nuevo registro. Y vamos a ver un poco lo importante de eso. Renombrar los registros internamente para el procesador es súper importante. Porque puede pasar de rendimientos de este tipo. Aquí los números no importan tanto. Pero está diciendo que hay como entre 2 a 3 de aceleración. Gracias a un procesador súper escalar. ¿Ok? Pero que no ocupa renombramiento de registro. Verso uno que introdujo renombramiento de registro. Y aumentó su rendimiento considerablemente. De hecho, es bastante. O sea, en el caso de, por ejemplo, de la ALU. Son las operaciones aritméticas. Está llegando casi a 4. Cuando este estaba casi en 2. Entonces, es como que se acerca un poquito a lo que es 2x. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces? O sea, ¿cómo funciona esto del renombramiento de registro? Creo que, si no vemos un ejemplo, queda muy lejano a entenderse bien. Funciona un poco así. Fijémonos en el, en el, en este, ¿ok? En este fragmento de código, ¿qué está haciendo? Registro R1 es igual a un valor de la memoria. Después, registro R1 va a ser a R1 más 2. Y después, otro valor de la memoria arbitrario, el 1032, se va a escribir el resultado de R1 que tuvo al hacer esas instrucciones 1 y 2. Y después, R1 va a ser igual a M2048, R1 igual a R1 más 4. Y después, en valor de la memoria, se va a escribir como R1. Consulta. ¿Se puede ejecutar la instrucción 6 al mismo tiempo que la 1? O sea, no, perdón, no. Lo que dije, no, no se puede. ¿Se puede ejecutar la instrucción 4 al mismo tiempo que la 1? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Yo creo que no, porque, o sea, en realidad sí, porque están accediendo a distintas posiciones de memoria. Sí, cierto. Y de hecho, muchas veces nosotros programamos de esta manera, que es que reutilizamos las variables. ¿Se han dado cuenta? Aquí lo que está pasando, y de hecho podemos ver claramente, es que las tres primeras líneas son como una mini dependencia. O sea, obviamente, 1 permite que la 2 ejecute y permite que la 3 ejecute. Pero a partir de la 4 es como que se genera otro mini código totalmente independiente de las primeras 3. Lo que pasa es que estuvimos ocupando el mismo registro R1. Entonces el programa, el, perdón, el procesador, si es que no hace renombramiento de registro, va a creer que todo esto es dependiente. Dependiente. Va a creer que como está R1 pasando por todos lados, y como el procesador tiene simplemente unos mecanismos, unas heurísticas totalmente mecánicas, como sin inteligencia, por supuesto, sin inteligencia más que eso, va a creer que R1 es todo el rato dependiente. ¿No es cierto? Entonces va a ejecutar todo secuencial. Va a decir como que, en el fondo va a pensar como que, no, aquí no se puede hacer nada. Pero resulta que sí se puede hacer. Y efectivamente, lo que el renombramiento de registro lo que hace, es que hace ver el código de esta forma. Así. Entonces, ahora claramente, claramente se puede ver cuando la CPU reciba estas instrucciones como traducidas, en el fondo, como a la nueva versión renombrada, lo va a recibir así. Y ahora sí que va a poder identificar, ah, esta parte es totalmente independiente de qué. Y va a ejecutar entonces en paralelo. De hecho, si esto demora 6 unidades de tiempo, ahora va a demorar fácilmente 3. Sin ningún problema. Entonces tiene un impacto tremendo esto. Y eso es el renombramiento de registro. Para que lo sepan, chicos. Por eso entrega beneficios. ¿Ok? Y otro tipo de optimización súper importante que ocurre hoy en día, chicos, es la predicción de ramas. ¿Ok? De ramificaciones, en el fondo. Que es predecir, es como que es algo que suena bien difícil, pero es predecir los if-else. ¿Cuándo uno ha tratado de predecir un if-else? Jamás, ¿cierto? Pero el procesador lo trata de hacer siempre. Todos sus computadores que tengan hoy día, celulares, tablet, ¿ok? Todo lo que tenga procesadores modernos sobre la última década probablemente hacen predicción de ramificaciones. Seguro los laptops, los teléfonos, no sé si todos los de la última década, pero los de los últimos años sí. Y claro, ¿cuál es la gracia? Es que, en el fondo, se ejecutan instrucciones, así como que se llena el pipeline, con instrucciones que vienen de alguna de los dos resultados, ejemplo, de un if o de un else, y se tienen ahí por si acaso. Entonces, si es que llega a ocurrir un éxito en la adivinación, entonces se tiene ya calculado todo. O, en el peor caso, se tiene avanzado el pipeline, si es que hubiese una dependencia. Se tiene avanzado ya en el fetch y en el decode. Entonces, de todas maneras puede haber ganancia. ¿Ok? Y eso trae beneficios, finalmente, ¿dónde? De no en el rendimiento. Entonces, se dan cuenta que todas estas cosas que hacen las CPU, al final, buscan acelerar el rendimiento. Si no es nada más que eso, como que, que el resultado salga correcto, eso como que ya para la CPU es re que te, digamos, re que te sabió ya. O sea, de que lo va a ser correcto, lo va a ser correcto. Hace rato que sabe eso. Entonces, lo que, las últimas décadas, lo que se ha dedicado la CPU a hacer, es hacer mejor nomás. Mejor en hacerlo. Más rápido, más rápido, menos consumo de energía, más eficiente. ¿Ok? Y, para eventualmente, hacer que un teléfono funcione como un computador de hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Quizás más rápido incluso. Yo creo que los últimos teléfonos fácilmente pueden superar a un laptop del 2010, ¿cierto? 2011, 2012. Sin ningún problema. Entonces, esa evolución que vemos en los procesadores, tiene que ver con todas estas cosas también. Aquí hay un esquema que resume, chicos, a ver, sí, un esquema que resume un poco lo que hemos estado conversando ahora. Que es, tenemos un programa, nosotros lo escribimos, escribimos nuestras líneas de código, y entonces, aquí comienza, aquí comienza a hacerse cargo ya el compilador y todo. El compilador, recuerden que igual participa. El compilador hace su primer trabajo, que es que tratar de mostrar, mostrar las instrucciones que ustedes pusieron de la manera más conveniente para el procesador. Ese es su primer paso. Y, y por supuesto que puede haber predicción de ramas también, y después, comienza la CPU, y hace todo lo interno, y ejecuta, hace todo su ejecución, que aquí se ve como, como, como un paralelismo, pero que tiene dependencia. Es como la, la visión general. Todo lo que podría pasar. Una ejecutando, otra ejecutando al mismo tiempo, otra ejecutando al mismo tiempo, y dos ejecutando por acá, y estas son como dependencias, ¿no es cierto? Hay una dependencia, como un paso de tiempo, intermedio, para que ejecuten dos más, etcétera. Y, y bueno, después, después, se, después de que se reordenan, ¿ok? Que se reordenan toda esta, las instrucciones, de hecho, acá, quiero corregirme un poquito, esta es la ventana de ejecución, que no es lo mismo que la ejecución, ¿ok? La ventana de ejecución es como, es como el, la sala espera, de cierta manera. La sala espera, donde las instrucciones se organizan, para llegar después, a un, como, a una línea, mucho más ordenada, de instrucciones que se van a ejecutar. Un poco así, ¿ok? Ese es realmente el, el diagrama de lo que está tratando de decir. Y bueno, un poco también resumiendo, tenemos que, los elementos claves, de un procesador super escalar, tiene que ver con, que, los fetch, de las instrucciones, que tienen que ocurrir simultáneo, ¿ya? Y múltiples, o sea, claro, múltiples, a múltiples instrucciones. Y, y bueno, la lógica para determinar las dependencias, ¿ok? Tienen que ser, finalmente, eficiente, ¿ya? En el fondo aquí dice que, se necesita lógica, ¿ya? Para determinar dependencia, y mecanismo para comunicar estos valores, ¿eh? A dónde son necesitados, todo eso, durante la ejecución, que es importante. O sea, es bastante exigente que todo esto funcione, durante ejecución, recordemos. ¿Por qué? Porque recuerden que si, si se emplea, exceso de estrategia, en la ejecución, ¿qué va a pasar al final? ¿Qué pasa al final, en exceso de planificación, durante la ejecución? ¿Alguna idea? ¿Hay como colisiones en las instrucciones? ¿O no? ¿Como que instrucciones se pelean por ejecutarse? ¿O nada que ver? No, la verdad que no va por ese lado, pero, en el fondo, lo que iría es que, es que exceso de planificación provocaría dos cosas, probablemente, probablemente la ganancia sea muy poquita, como típico de estas cosas, que no es lo mismo de 0 a 1, que de 1 a 2, ¿no es cierto? Como que de 0 a 1, está casi toda la ganancia, y de 1 y 2, es como pulir, es pulir detallitos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, probablemente, si hay exceso de planificación, en tratar de encontrar la mejor forma, probablemente, se esté en ese escenario de 1 a 2, que es como, estoy invirtiendo muchos recursos, para obtener poco beneficio, pero también, por lo mismo, se puede incluso, enlentecer el programa, podría estar más lento, porque es como, imagínense que es como si ustedes estuvieran jugando ping-pong con un amigo, estuvimos jugando en nuestras mesas de ping-pong del instituto, y de repente se pongan a planificar su jugada, mientras juegan, bueno, de partida sería casi imposible, ¿cierto? Pero es un poco así, como que, ¿cuánto tiempo queda para planificar? Muy poquito, porque hay que estar en vivo, ejecutando, en el fondo, ¿no es cierto? Entonces un poco eso le pasa al procesador, que tampoco, tampoco puede hacer muchas cosas, porque si no, sería como que ustedes dijeran, no, espera, paremos un poquito, paremos la jugada, déjeme pensar, ah ya, sigamos, y hacer eso a cada rato, sería como un poco eso. Y, y bueno, más cosas claves, pero son las que hemos mencionado, esto es como resumen, mecanismos para enviar estas instrucciones, en paralelo, que tiene que estar todo eso por dentro, hecho, imagínate, bastante complejo, pero, bueno, hay gente que se encarga de esto, los que diseñan los procesadores, y recursos para ejecutar en paralelo esto, entonces recursos, unidades de punto flotante, unidades de entero, más de una, en el fondo, la ALU, la ALU por dentro, tiene que tener como múltiples de hartas cosas, ¿ok? Tiene que tener como la unidad que puede sumar, restar entero, en múltiples, en múltiples, más de una, y también lo mismo más de una para flotante, para que efectivamente cuando lleguen estas instrucciones, que ahora van a llegar en oleadas, ya no van a llegar de una, se puedan atender, ¿no es cierto? Es como, piensen que son como cajas de supermercado, ¿ok? Entonces piensen que el supermercado antiguo, dejaba entrar de a uno, de a una persona, y tenía una caja, y resulta que de pronto el supermercado, deja entrar de a muchas personas, pero por supuesto que tiene que pasar a varias cajas, es un poco la misma lógica. Y bueno, acá hay un dibujo también que resume bastante, que ubica, y lo quise dejar, porque ubica en lugares muy, digamos, muy informativos, donde van ciertas cosas a las que acabamos de hablar. Entonces, partiendo, con que, no sé si ustedes sabían chicos, que la caché L1, creo que se los dije en algún momento, se lo vamos a repetir, la memoria caché L1, no es solamente para datos, sino que es también para instrucciones. Así que todo parte de la L1, parte de la L1 que está leyendo el programa. lee las instrucciones, y después estas instrucciones llegan a todos los registros, el Fetch, hay un Predecode, aquí el Pipeline cambia un poquito en un superescalar, esta es la arquitectura Intel. Echémosle un vistazo un poquito, porque es bien interesante. no es la última, pero en espíritu, debe ser muy parecida a la de un procesador año 2020. Y posiblemente muy parecida también a un procesador AMD. No va a ser de extrañar que se parezcan, en el fondo. Entonces, existe ahora un Predecode, y acá existe una cola de instrucciones, después existe el Verdadero de Code, después existe el Rename, el que estuvimos hablando, y después, bueno, hay un Buffer, ya me hablo como un Buffer nomás, porque de hecho, ahora que lo leo, no me queda muy claro a qué se está refiriendo, pero pensemos que es un Buffer donde están quedando los registros, los registros quizás reordenados, y después llega como a un planificador, que envía, es como que tiene distintos lugares para enviar las instrucciones, a ejecutar. Y entonces cuando las instrucciones son aritméticas, las envía acá. ¿Ok? Suma, resta, multiplicación, etc. Y cuando es de simplemente una lectura, una escritura, también tiene algunas reservadas. Aquí lo hicieron desbalanceado, como a favor de la aritmética, porque probablemente sea así. Probablemente la mayoría de las unidades disponibles sean de aritmética, lógica, y no tanto de escribir y leer, porque sería raro que nosotros hagamos programas que solamente lean, escriban, sin haberle hecho ningún tratamiento a los datos, entre medio, ¿no es cierto? Perdería un poquito el propósito de los algoritmos. De hecho, no me puedo imaginar muchos algoritmos que necesitan leer, escribir, porque ahí solamente me imagino transferencia de datos, como cuando uno necesita copiar, pegar. Pero nada más que eso, ¿cierto? Y bueno, y todo esto, después vuelve a quedar en la caché, y de ahí de la caché se puede ir para atrás a todas las cachés, y L2, y después se puede ir en bus, etc. a memoria, y etc. ¿Ok? Fíjense acá que la predicción de ramificaciones aparece acá. Es interesante, porque como que recibe las instrucciones, y trata de predecir, y si logra predecir, trae más instrucciones, inmediatamente. Entonces eso es interesante. Aquí hay un microcode ROM, que en el fondo es, microcode, es como un pequeño, es como un pequeño programita, o una pequeña lógica, que existe para, internamente, en el procesador. Entonces, el microcode, lo que se conoce como el microcódigo de una CPU. Y usualmente, un microcódigo, es como, se considera de lectura, en el fondo. Porque la manera de escribirlo, es como, es como equivalente a como cuando uno actualiza, el firmware de una BIOS. Es como, es un mecanismo súper especial. Que, que en 99% de los casos, es leer, y una vez, quizás va a ser actualizado. Entonces, microcódigo, son como, como especie de firmware, del CPU. Más o menos, véanlo como análogo. Donde tiene todo, lógicas para decodificar, en este caso, etc. Así que, si fuese necesario. Y, bueno chicos, entonces, estamos como, esta fue como la primera puerta, de entrada, a lo que es, procesadores de alto rendimiento. Y, la primera optimización que vimos, de hecho, vimos dos. Vimos dos, vimos una camuflada, dentro de otra. Hoy día vimos súper escalar, pero aprovechamos de recordar, lo que era pipeline. Entonces, tengamos en memoria, que hemos visto dos, hasta ahora. Como para que hagamos el listado. Conocimos pipeline, o, repasamos pipeline. Conocimos súper escalar, hoy día. También, de pasada, aprovechamos de ver, lo que era súper pipeline. Y, a partir de la próxima clase, vamos a, ver, procesadores ahora multicore. Que sería, como si usted, sería como que si ustedes, agarraran, todo esto, o, todo esto, si quisieran, si dejamos la memoria de lado, si se estuviese refiriendo a memoria principal, todo esto, y lo vieran como una caja negra, y ahora construirán un procesador, replicando varios de estos. ¿Ok? Es como, es como mirar de lejos, un nivel más, la computación, el computador, y ahora, recursivamente, ¿no es cierto?, como si fuese un árbol binario, y no estamos yendo hacia la raíz, hacia arriba, ahora vamos a replicar esto, en otro bloque, al lado, y tendríamos dos núcleos, si replicamos eso n veces, tenemos un procesador de n núcleos, eso es un poco la lógica de un procesador multicore, o sea, en fondo, un procesador multicore, en cada núcleo, tiene su ALU, tiene su pipeline, tiene su super escalar, todo por separado, todo individual para cada uno, entonces, es como otro orden de paralelismo, más macro, este es como más fino, y bueno, queda tiempo chicos, entonces les quiero mostrar algo, las cosas que tenía guardadas aquí, a ver, ya, una era esta, que ya la vimos, este ejemplo, que es el renombramiento, acá, acá tengo otra, que es que, cuando ustedes, cuando ustedes, a ver, quizás esta está mejor, cuando ustedes chicos, compilan un programa en CS++, CS++, ¿saben por qué? es uno de los lenguajes más usados todavía, a pesar de tener no sé cuánto año, puede tener como 30, 40, porque, es porque, permite muy alto rendimiento, o sea, el día que C y C++ se vuelvan lentos, o se vuelvan igual de lentos, que los lenguajes modernos, créanme que, es el fin, es el fin para CS++, porque la única justificación, lo único que justificaría, justifica hoy en día, querer usar CS++, y querer usar el lenguaje, digamos, querer, aceptar, la complejidad extra, de programar, en la sintaxis de CS++, que es más lenta, debo reconocer, yo también, que aunque me gusten muchos CS++, como algunos colegas, debo reconocer, que la sintaxis de C, es mucho, más tediosa, para el programador, que, otra sintaxis, de otros lenguajes, pero lo único, que paga el precio, y por lo que, aún sigue siendo, de los top 3, creo, quizás puede ser el top 1, C, es el rendimiento, ese al final, es el que paga todo, paga todo el esfuerzo, el rendimiento, entonces piensen, la gente que está haciendo, está haciendo, los que programaron MATLAB, los que programaron, todos los softwares de ingeniería, ok, piensen cuando ustedes, son el programador, que le programa herramientas, que son muy exigentes, para otros usuarios de ingeniería, probablemente, casi todo pasa por C, ok, y ahora ustedes preguntarán, ¿y Python entonces? ¿acaso Python está mal entonces? no, Python está súper bien, ok, Python de hecho, es tan distinto a C, que no compite, es un complemento, entonces, muchas veces, lo que ocurre, es que, uno puede, hacer prototipos en Python, muy rápidamente, y darse cuenta, de ciertas cosas, que ocurren en el ciclo de desarrollo, uno se puede dar cuenta, quizás de desafíos, o dificultades, que, que no se iban a prever, hasta implementarlo, entonces, mejor implementar, rápidamente algún Python, un prototipo, y de repente, si uno se da cuenta, que eso anda suficientemente rápido, para los niveles de escala de problema, para la escabilidad que, que se va a demandar, uno puede quedarse ahí, pero si la cosa va a escalar, o sea, después si la demanda va a escalar mucho, la demanda, me refiero a que, le van a poner problemas de entrada gigantesco, va a tener que procesar problemas gigantes, etcétera, ahí se puede justificar entonces, decir, ya, vamos a hacer, la versión, más detallada, en C, con todas las consideraciones, y vamos a hacer todas las optimizaciones, y todas las optimizaciones, que se puedan hacer automáticamente, entonces, entonces, una de las cosas interesantes de C, cuando yo digo C, generalmente me refiero a C, se más más, como para que sepan, una de las cosas interesantes, es que, uno al compilar, puede decir, cuál es el nivel de optimización, que quiere, en relación a las optimizaciones, que acabamos de ver ahora, en clase, las que ocurren automáticamente, pues uno puede controlar, y decidir, si es que quiere, C la optimización, ok, que en el fondo, uno tendría que compilar, el código, así como está compilando aquí, pero tiene que entregar una opción, que se llama menos O, mayúscula, ojo que, no es un cero, que a veces muchos estudiantes se confunden, que creen que es un cero, es una O, entonces, una O, y se le anexa un número, es como optimización, la optimización nivel 0, 1, 2, 3, o estas otras, y cuál es la gracia, que a medida que uno va subiendo en el número, va subiendo en la calidad de la optimización, qué quiere decir eso, que uno va, quizás, va reduciendo el tiempo de ejecución, pero va aumentando el tiempo de compilación, pero ahora el tiempo de compilación en general, no importa mucho, ¿no es cierto? Se compila una vez, se supone, cuando el programa está listo, se compila y listo, ¿no es cierto? Uno no compila cada vez que ejecuta, digamos, y el uso de memoria, más o menos, varía un poquito, pero no tanto, no tanto, ¿ok? No tanto como para decir que es un problema, ¿qué es lo interesante? que cuando uno compila con las optimizaciones 2 y 3, uno baja considerablemente los tiempos, uno, en fondo, aumenta mucho el rendimiento del programa, y eso se los quiero mostrar hoy día. Y por eso es que cuando ustedes compilan en C, no se olviden de poner el flag de optimización. Si ustedes compilan así nomás, como yo les voy a mostrar después, y lo comparan con cómo hubiese ejecutado, si lo hubiesen compilado con la otra optimización, van a ver que es día y noche, en diferencia. Entonces, bueno, hay otras optimizaciones que ocurren, ¿ok? Que es que si uno le pone menos OS, disminuye el tamaño del código, nada más que el tamaño del código, ¿ok? El código generado. Y si uno pone menos OFAST, ¿ok? Incluye las optimizaciones de... De hecho, a ver, claro, es como igual que O3, pero se le agrega una inexactitud. Es como que se permite que los resultados numéricos no sean tan exactos. A favor de que corra más rápido. Ahora, normalmente, chicos, estas últimas dos, uno no las ocupa mucho. Sobre todo la última. La última. Porque si uno va a sacrificar calidad numérica por un poco más de velocidad, creo que ahí uno entra en una zona donde no todos van a querer eso. Pero en una zona donde todos van a aceptarla es más o menos por acá. O3. Este es como un equilibrio bueno. De muy buen rendimiento. Sin sacrificar exactitud, nada de ese tipo de cosas. Entonces, vamos a probar un ejemplo. Aquí mismo nomás. Pues se los puedo... Pues se los puedo... De hecho, se los voy a compartir. Mejor. Se los voy a compartir para que quieran ejecutar al tiro en sus computadores. Hice un nuevo laboratorio, entonces... Yo creo que es mejor. A ver. Ya, entonces se los dejo en Slack. Pueden descargarlo. Es una carpeta. Y... Y bueno, ¿qué tenemos en el programa? Tenemos lo siguiente. Tenemos un programita en C que va a... Este lo copié, lo pegué de un sitio, ¿ok? No lo hice yo, pero se los voy a explicar igual. Lo que hace es que llama una función que se llama secuencial. ¿Ok? En realidad llama una función que hace un cálculo X, que lo vamos a ver arriba. Lo hace en un modo que... Que ayuda al... En fondo, al procesador a que... O sea, no lo ayuda. Perdón. Al revés. No lo ayuda. Aquí no lo está ayudando. Y aquí lo está ayudando a que en el fondo se generen instrucciones paralelas, optimizadas. Por lo tanto, veamos ahora cuáles son esas funciones. La primera, si se fijan, es... Fíjense que esto no tiene paralelismo del que uno pone cuando dice, yo programa un paralelo. Este es el automático nomás. Entonces, la secuencial, que esta es como la... En fondo es la... Mal optimizada. Pone una constante. Tiene un resultado. Y después hace un par de iteraciones. De hecho, hace... Hace cuatro iteraciones. No, perdón. ¿Iteración? No, no. Hace millones de iteraciones. Acá están. Mil iteraciones. Un millón de iteraciones. A ver. Mil millones de iteraciones. Muchas. Y lo que hace es que en cada iteración va acumulando el A. Nada más que eso. Entonces, no hay... A todo esto, el paralelismo a nivel de instrucción se suele abreviar ILP. Como Instruction Level Paralelism. Por ese tipo. Entonces, esa es la palabra clave por si quieren buscar literatura ILP. Este programa de cierta manera le dificulta la pega al procesador para que genere instrucciones paralelas. porque se están produciendo estas dependencias. En el fondo, recuerden que eso es lo mismo que Result igual a Result más A y la línea siguiente va a ser lo mismo y es como que todo va dependiendo. Entonces, aquí hay otro código que es ocupa cuatro variables distintas y es la misma idea pero ahora las cuatro variables distintas si se dan cuenta son totalmente independientes. una con la otra o sea, como a nivel de instrucción. Obviamente las iteraciones son dependientes. La siguiente iteración va a depender de que la anterior haya tenido su valor calculado. Pero, ¿de qué estamos hablando en fondo? De que si el paralelismo de instrucción pudiese ocurrir entonces esta que cuesta como como factor cuatro en el fondo podría reducirse a una que cueste factor uno vamos a ver si los tiempos se acercan a eso o no entonces vamos a compilar ya voy a mostrar el makefile cómo está se puede escoger como argumento la optimización entonces uno puede poner make opt y yo le voy a poner menos o tres es la recomendada compilamos vamos a ejecutar ya el resultado es correcto en ambos casos fijémonos en los tiempos miren pasó justo lo que lo que habíamos dado como como hipótesis el primero demoró una unidad de un segundo quizás es esto quizás es un segundo y el otro demoró un cuarto de segundo fíjense ese puro cambio ese puro cambio entonces la manera que nosotros programamos también puede tener un efecto ahora se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que los registros se podían renombrar y todo eso bueno la CPU lo va a hacer en lo posible recuerden pero hay casos donde simplemente no va a cachar no va a cachar cómo hacerlo y uno como programador por eso es que por eso es que uno como programador en fondo puede hacer programas muy buenos muy eficientes o puede hacer programas muy ineficientes por eso es que yo les trato de inculcar chicos en general a todos los que pasan por este curso o por los cursos míos es que cuando sean ingenieros consideren una fase siempre cuando ustedes hagan cartas Gant de tiempos de proyecto y ustedes se van a enfrentar muchas veces a tener que decir cuánto demora el desarrollo de este proyecto y les van a preguntar así nomás y ustedes como si subieran por arte de magia van a tener que responder consideren dos cosas que los proyectos por lo general demoran mucho más de lo que uno cree incluso de lo que ustedes creen no de lo que o sea de lo que el experto cree incluso demoran mucho más de lo que el experto cree y además agreguen una fase quizás tiene que ver con esto al final de esa respuesta que es que agreguen una fase de optimización de su programa entonces desarrollo prueba de correctitud iteración de eficiencia consideren una fase de iteración de eficiencia porque pueden entregar un producto de mucho mejor calidad eso eso es es súper importante pero siempre se hace después de que funciona ok a menos que tengan a menos que la claro yo estoy hablando como de optimizaciones que requieren un nivel de sentarse a pensar que no viene como llegar y pescar una página un libro y que salga el manual como hacerlo si es así se puede incluir dentro del diseño inicial por supuesto entonces ahora también quería mostrarles que impacto tiene los cambios de optimizaciones si le ponemos 2 en este caso anduvo igual ahora si le ponemos 1 veamos que pasa anduvo igual también ok y veamos si le ponemos 0 ahí ahí decayó bastante la instrucción no hizo algunas cosas que por dentro no podemos saber cómo lo hizo eso es interno pero fíjense que incluso el lento ahora fue más lento y el rápido fue más de dos veces lento o sea empeoró ambos empeoraron al doble de hecho en sus proporciones así que importante eso de hecho podemos dejarlo así si quieren sin como cuando uno compila así no más se olvidó de que existe esto ¿qué pasa? bueno sale ese rendimiento por eso es muy importante chicos entonces importante las optimizaciones cuando uno programa en CSS más y ahí usted puede tener los mejores tiempos en el fondo que puede sacar su procesador en base a todos los esfuerzos en fondo ustedes están aprovechando todos los esfuerzos del procesador que han sido inyectados por la fábrica por la marca están ocupando en fondo están ocupando el procesador de esta manera por el precio que pagaron si el procesador salió caro mejor ocuparlo bien entonces ahí están ocupando todas las cosas que trae el procesador de la otra manera no entonces importante súper importante chicos también que se lo transmitan siempre a sus colegas este tipo de cosas que a veces a veces pueden haber mallas de informática que están más orientadas a otra parte y pueden pasar por alto este tipo de cosas entonces siempre es importante compartirse la información viceversa cada caso y sacar estos beneficios chicos no sé si les funcionó lo probaron alguien lo pudo probar en su máquina yo estaba viendo lo que decía usted ah ya sí igual me imaginé pero si no probéenlo después en sus casas recuerden que la compilación pueden ahí eso es como parte de lo que permite un make file que pueden poner variables al momento de que definir variables al momento que hacen el make y lo bueno es que el make es inteligente ustedes ponen tab y saben que quieren definir una variable que empieza con o entonces le ponen tab y el auto completo menos o 3 y esas variables ustedes las definen en el make file acá op yo le puedo poner por ejemplo acá hola 1 entonces ahora cuando usted haga make op 3 después hola apretó tab hola sí chao ya obviamente no estoy ocupando pero en el fondo ahí ustedes pueden crearse un make esa es la manera en que uno empieza a crearse un make file más interesante aprovechan y aprende esas cositas entonces ya chicos eso fue la clase de hoy el viernes vamos a ver paralelismo de CPU y y tratar de que hagamos quizás algo práctico como en la clase como algunas pruebas ya que todos tenemos procesadores multicore es más fácil después para la parte de la tarjeta tenemos que ocupar el servidor entonces si quedamos sin duda quedamos hasta aquí chicos ya entonces yo tengo una duda como de la vida por así decirlo dime ¿cuál es la diferencia entre un procesador i7 por ejemplo y un Xeon porque siempre he tenido esa pregunta buena instrucción o sea buena instrucción buena pregunta estoy pegado buena pregunta alguno no sé dejo primero la palabra a algún compañero que quizás haya pasado por esa pregunta antes ¿cuál era? su Jorge preguntó ¿cuál es la diferencia entre el mejor procesador pongámosle el mejor también como que la pregunta tenga más sentido el mejor procesador i7 que puedan pillar versus un Intel Xeon hagamos la pregunta versión Intel la misma pregunta se puede hacer en versión AMD es igual de válida ¿cuál es la diferencia aparte del precio? porque una vale ya una vale cara la otra vale hiper cara esa es un poco la diferencia o sea la diferencia en precio pero hay una diferencia por debajo que que en el fondo me gustaría ver si alguno la ha consultado antes la ha explorado si no le puedo decir un poco yo ya bueno las diferencias en general en general porque si entramos los detalles son muchas muchas chiquititas pero en general hay yo diría que hay una, dos a ver una, dos dos diferencias quizás dos o quizás tres la primera diferencia es que los procesadores Xeon generalmente vienen del proceso de construcción que salió 100% perfecto se acuerdan del proceso de construcción de la CPU con el silicio que se derretía imprimir el circuito se acuerdan de todo eso ya esos videos que vimos ya todo eso viene viene de un proceso físico así que recuerden que si viene un proceso físico hay probabilidad de que algunas zonas del cristal salgan de mejor calidad otras de peor calidad eso es un hecho todo eso después se puede propagar a cuando se imprime el circuito se puede propagar en un chip que es más digamos más propenso a calentarse un chip que es más propenso a quemarse un chip que si se deja 24-7 todo el día todos los días del año prendido trabajando podría simplemente echarse a perder y a todo ese tipo de cosas hacen que la empresa después haga como un gradiente un gradiente de procesadores los mejores son los seón después los que los que le siguen con un poquito de falla un poquito de falla en el sentido de que quizás no duran 24-7 todo el año son los i7 por ejemplo después los que vienen con algunos núcleos quemados son los i5 después los que vienen con más núcleos quemados y que no aguantan tantas frecuencias son los i3 y después los que vienen casi todo quemado pueden ser los pentium y así ok entonces es como que si ustedes están en una panadería y los panes quemados como que le raspan el quemado y los vendieran más barato es como un poco así así funciona un poco la industria de procesadores esa es una gran diferencia es una de las grandes cosas y por esa pequeña diferencia o sea los precios pueden subir mucho por eso que los un procesador seón puede valer 8000 dólares una CPU hoy en día ocurren dos cosas más que es que los seón o en general los procesadores los interseón a todo esto si alguien no los conoce está todo su derecho son procesadores de servidores para que sepan son los procesadores que existen cuando uno compra un servidor estos procesadores tienen otra diferencia que es que están preparados para ocupar memoria con corrección de errores entonces como que están más compatibles con ese tipo de memoria ¿recuerdan el código Hamming para corregir errores? bueno eso existe todo eso existe en la práctica los servidores tienen corrección de errores en la memoria así que los CPU están más familiarizados con ser compatibles con eso y la tercera diferencia que es más de esta última época es que ya hoy en día igual hacen ciertos diseños especiales para los servidores y tienen procesadores de 64 núcleos muy normal tener un procesador de 64 núcleos mientras que ahí después es decisión de la empresa si quiere bajar bajar ese CPU de server a los consumidores como lo hizo AMD que con su Threadripper no sé si lo ubican no sé si alguno de ustedes tendrá un procesador de esos pero son impresionantes entonces ellos de cierta manera facilitan a los consumidores la oportunidad de que tengan un procesador igual de potente que los de servidor que es el Threadripper y yo tengo mis dudas si ese tiene alguna alguna cosa fallada o no porque vale 4 mil dólares vale súper caro entonces el precio igual dice esto así que no hay en general no hay ninguna limitante técnica no hay ninguna cosa que nos impida técnicamente ocupar un computador de servidor o sea ocupar un servidor para todo lo que hacemos en el día a día no hay ningún problema ok piensen piensen un poco que como que la única experiencia que hay es que es como tener un un es como un poco los autos cierto a partir de cierto precio los autos el auto es capaz de hacer muchas cosas sino que un auto más caro no es que hay o sea puede seguir haciendo las mismas cosas ok quizá el ejemplo de los autos tampoco es tan bueno porque pasan cosas raras en la gama de precios autos más caros son más frágiles no es cierto pasan unas cosas como media contradictorias pero en el caso de los procesadores va un poco por ese lado va que va todo en tema de rendimiento recuerden rendimiento uso de energía estabilidad vida útil muy importante en los servidores entra en juego la variable vida útil entonces ¿cuántos años me va a durar esa CPU prendida? todos los días hay que pensar así mientras que un computador si uno lo tiene años prendido todos los días yo creo que varios CPUs podrían morir varios otros van a aguantar no van a haber ningún problema así que por ahí va Jorge un poco la diferencia si te fijas es como un set de cosas que las hace distinto no sé si tienes más dudas chicos vale gracias profesor vale nada más dudas ya entonces nos vemos el viernes que estén bien chicos chau profe chau profe chau profe chau Gracias por ver el video.